¿Por qué San Martín debe ser considerado misionero y no correntino? José Francisco de San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, uno de los 30 pueblos históricos de las misiones guaraní jesuíticas. Nació allí porque su padre, Juan de San Martín, fue designado teniente de gobernador de Yapeyú. Ahora, ¿a qué jurisdicción pertenecía Yapeyú en la época? Luego de la expulsión de los jesuitas en 1767, algo que se aplicó en el Río de la Plata dos años después, el gobernador de Buenos Aires, Francisco de Paula Bucarelli, determinó que en todas las misiones se pondrá interinamente por provincias un gobernador a nombre de SM, su majestad, y resida en la cabeza de las misiones y atienda al gobierno de los pueblos. De esta forma, se creaba una provincia dependiente de la gobernación de Buenos Aires, con dos gobernadores interinos, Francisco Bruno de Zavala, a cargo de los 10 pueblos de la costa del Uruguay, y Juan Francisco de la Riva Herrera, a cargo de los 20 restantes, ubicados con el Paraná como eje. A partir de allí, todas las referencias son al gobierno de o de las misiones, incluso cuando el virrey Juan José de Vertis, subdivide el territorio en cinco departamentos, Santiago, Candelaria, Concepción, Yapeyú y San Miguel, se continúa refiriendo al gobierno de misiones. En ese contexto, fue designado Juan de San Martín como teniente gobernador del departamento de Yapeyú, uno de los cinco departamentos que integraban el gobierno de misiones. Por lo tanto, claramente el libertador nació en lo que por entonces, era el territorio de misiones. Pero hay dos elementos más. Primero, que la provincia de Corrientes, ni siquiera existía en la época, ya que fue creada por el director supremo Gervasio Posadas, en 1814, 36 años después del nacimiento de San Martín. Segundo, que el propio San Martín, al momento de brindar sus datos para el acta de matrimonio con remedios escalada, indica que es natural del pueblo de Yapeyú en misiones. Por todo ello, decir que San Martín nació en Corrientes, es un anacronismo histórico. Esto es, hablar sobre un hecho del pasado, en base a los datos de la actualidad. Con ese criterio, habría que decir que Carlos María de Alvear es brasileño, ya que nació en Santo Ángelo, o que el prócer misionero Andrés Guacurari y Artigas es, en verdad, correntino, al haber nacido en Santo Tomé. Yapeyú fue una misión jesuítica en el virreinato del río de la Plata. Hoy sería provincia de Corrientes. Ese fue el lugar donde vivió mi familia, desde 1776 hasta 1781. Mi madre fue Gregoria Matorre.